Bueno pues amigos, continuamos, continuamos adelante, vamos a seguir bailando jóvenes, tenemos el siguiente tema que lleva por título, el sobrino de la cumbia, es lo nuevo de los teles esta noche, bailamos la música sabrosa, esta noche con el caballero, con el mundo bailar, vamos a dar la bienvenida a la gente de Orizama, Veracruz, el sobrino de la cumbia, escucha esa cumbia, nace para bailar, con ese ritmo alegre para todo empezar, escucha esa cumbia, nace para bailar, con ese ritmo alegre, hoy continuamos con los saludos, sabrosos, ajá, con la familia, hoy llamándoles largos, familia Cruz, hoy un saludo, el santo muy especial, de parte del caballero, vamos a hacer un saludo para, la escuela militar, de clase de las armas, la colonia Zaragoza, allá en Puebla, Puebla, vamos a hacer un saludo, así, así con sabor, le damos saluditos, dice, si de mi barrio me alejé, pero, y se fue sin querer, pero de algo seguro estoy, que del instituto, hasta mirando, me superaré, para partir hasta Puebla, hasta Puebla, Puebla de su vale, el zorro, vamos a los, la gente de Puebla, capital, bienvenidos, hoy estamos adquiriendo la grabación, del disco pacto del día de hoy, dice, oye que ya habrá los desgachos, para darme un saludo, hasta el gamacho, para ese jera, ese piso, ese juve, ese jume, hasta Dekly, allá en Houston, Texas, de parte del Chino, de parte de, Marcos, vamos a los dice, y bailamos así, sabroso, la bota sujida, nací para bailar, ese juve, alegre, para comenzar, hoy estamos grabando el disco pacto que se va, hasta la ciudad de Laredo, Tamaulipas, oyente especial para, el club de motociclistas, mayosos riders, también para heavy metal, ese chuy, ese joel, para Jorge, también para el toro, para lo que se dice, oyente especial para, mi compadre el vaquero, y ahora que suene, de parte de su carnal, el chino, sabroso, así con sabor, vamos a hacer el saludo para el huila, y el disco compacto que se va, hasta donde compadre, hasta la frontera, ayer, frontera, no peruanes, y en México, vamos, 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 y ver saludos, para el huila y el sonchi, de parte de su camarada, el coreano, así con sabor, esta noche, para los mayosos riders, su callaparrazo perrón, de parte del caballero, esta noche dice, vamos, 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 para el vice secretario Marcos, mejor conocido como el chino, hoy nos acompaña directamente, desde Zaragoza, y su tierra natal, Martínez de la Torre Veracruz, venga, dice, así con sabor, vamos, y ver un saludo, muy especial, para la gente de Morelos, vamos a dar la bienvenida, con el tema de Perra Soledad, y así se ripa, ya viene la música, de Tierra Cali, y el estudio, una loca, se siente intentosa, ¡súpele! Vamos a dar un saludo, para el sonido, sonido mamanche, directamente, del Estado de México, y escucha esa cumbia, nací para bailar, y se rica alegre, para todo cruzar, escucha esa cumbia, nací para bailar, y se rica alegre, dice, no es una rima, y un verso, son los chicos forever, flotando por todo lo diverso, ellos son los chicos forever, Vamos, se vea el saludo Hoy es especial para Todos los padrinos En el disco Pacto en el diario Vamos Y para los recientes posados Alejandro y Ubalda El disco Dedicado para ellos De parte del caballero del sabor Sonido que ya verán Vamos Esta noche Dice, no escribo poemas Porque no soy escritor Solo escribo palabras De amor porque te Quiero Y se dichare hasta conseguir Tu amor Para Leslie A saludcito Que no la hizo traer El pinche tío Así que amigos de estos Bueno pues estamos caballeros Estamos enviando lo mejor de los saludos Lo mejor de la música El día de hoy Así que amigos de estos Estamos adquiriendo Estamos adquiriendo amigos de estos El disco Pacto Dice Buscados, perseguidos y odiados Dice queridos Amigos y enemigos Pero chingones Reconocidos para los chicos forever De parte del ondeado Para el boy Para el grellas Para el yankee El máster Para el chacarrón El tren Para el bala Ellos Son mil por ciento Chinampas Y el caballero Claro que si Estamos avanzando Quiero enviar un gran saludo Para mi gran amigo Mi copa de Simón Claro que si Que el día de hoy Ya se está reportando con nosotros